Hoy le voy a hablar de sonido en vivo en televisión. Una vez una persona me dijo, ah, pero ustedes están con auriculares ahí en una cabina y están escuchando el sonido. ¡No! ¡Error! ¡Error! ¿Qué es lo que tenés que hacer en televisión? Mirá, yo te cuento, voy a dejar el auricular. Yo te cuento. Primero, tenés que estar escuchando el sonido del que está hablando. Es lo que menos haces, porque mientras tenés que estar escuchando. Una llamada que entra, un móvil que entra, el director que te habla. Te piden, a ver, conseguime una música para KINOTOS AL RUM. ¿Cómo KINOTOS AL RUM? Si vi una nota de KINOTOS AL RUM, buscá la música para KINOTOS AL RUM. La cabina del sonidista en vivo en televisión es un quilombo. Tenés un intercomunicador al lado que el director está hablando todo el tiempo. Todo el tiempo está hablando, no precisamente, de lo que tiene que hablar. Pero bueno, en el medio de todas esas conversaciones que tiene pelotudas, te va diciendo, que hay otra cosa, que hay otra cosa, tal cosa, viene esto, esto, esto. Por ejemplo, te dice UNO, UNO. Vos no sabés UNO si viene un sonido por la BETA 1, o sea, por la máquina 1, antiguamente se decía BETA, hoy en día son computadoras, o si le está hablando la cámara 1, o si está cantando el tango 1. Vos tenés que adivinar, en el medio de todo el quilombo, se la pasa chamullando, hablando pelotudece con el productor que tiene al lado. Tenés 10 conductores a la vez, y te aparece UNO. Porque vos no conocés los nombres porque rotan permanentemente. Decís, che, ¿quién carajo es el que está en cámara que le tengo que abrir, le tenés que estar preguntando a la gente? Porque no conocés a todo. De repente tenés un asistente en el estudio, que te dice quién entra y qué sale, pero a veces se olvida. Y de repente vos tenías al conductor, que supuestamente tiene que estar ahí, decidió retirarse, nadie te avisó, y de repente escuchás hablar una pelotudece, que tenés que bajar inmediatamente. Che, no salió, ah, sí, me olvidé de decirte. Ah, bueno, tal, la culpa, ¿quién es? El sonidista. El sonidista siempre tiene la culpa de cualquier problema del sonido. A ver si podemos cerrar el retorno, ¿no? Sí, sí, sí. Se está complicando bastante. Estamos con problemas de sonido, a ver si el sonidista nos puede prestar un poquito de atención. ¡Hucha de tu madre, no soy yo! Bueno, con respecto a toda esta situación, lo que... La magia de la televisión, yo creo que la inventaron por el sonido. De repente pasa... Che, no me está escuchando. Probás, probás, probás. Che, no... Sí, está escuchando. No, no, pero yo no la escucho. El ejemplo de esto viene acá. ¿Me obligaste a Luciana que no la escuchó? Está... Está habilitada. Chequeaste que no la escuchamos a... Hola, 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 hola. ¿Qué? A Luciana, ya, por favor. Paso, paso, paso. Ahí la van a chequear. ¿Estás escuchando, Lu? ¿Estás escuchando? Yo no la escucho, no la escucho. Sí, está escuchando. Hoy yo sola. 5, 4, 3, 2, 1... Gracias, Dani, Miche. Y fue el último baile, la noticia tenística del momento deportivo. Ahora sí lo escucho, perfecto. Trabajo insalubre, si hay, es el sonido en televisión.